Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 17 de noviembre del año 1917, se crea el municipio de Limón, en el departamento de Colón. El municipio de Limón fue creado el 17 de noviembre de 1917, a través de un decreto ejecutivo, cuyo titular en el poder ejecutivo era el doctor Francisco Bertrán. Con vista de la solicitud elevada al poder ejecutivo por el licenciado J. Antonio Rivas, en su carácter de representante de los vecinos de las aldeas de Limón, Limoncito y Francia, jurisdicción municipal del pueblo de Santa Rosa de Aguán, distrito de Iriona, en el departamento de Colón. El presidente de la República, en su uso de las facultades, le confiere en los artículos 20, 30 y 80 de la ley municipal contraída a pedirse autorice primera creación de un nuevo municipio llamado Limón. El origen de su nombre fue porque se encontraban muchos árboles de esa fruta. Por tanto, en fungir como primer alcalde municipal fue el señor Esteban Bermúdez, en el periodo 1918 a 1922. Los siguientes alcaldes, Glenn Ávila Goff, 2010-2014, Jorge Martínez, 2014-2018 y 2018-2022. La extensión del municipio. El municipio de Limón tiene una extensión territorial aproximada de 598 kilómetros cuadrados. Este fue el segmento de Honduras en la historia de Honduras en sus manos.